Te dije que me esperaras No dije nada y te dejé que me humillaras Te dije que no te fueras, que te tardaría mucho Y que cuando regresara estaríamos siempre juntos Y al marcharme también te fuiste Y tus promesas las cumpliste Y yo te juro que no te guardaré rencor Donde quiera que seas, donde quiera que seas Y yo te juro que no te guardaré rencor Donde quiera que seas, donde quiera que seas Te dije que no te fueras, que no tardaría mucho Y que cuando regresara estaríamos siempre juntos Y al marcharme también te fuiste Y tus promesas las cumpliste Y yo te juro que no te guardaré rencor Donde quiera que seas, donde quiera que seas Y yo te juro que no te guardaré rencor Donde quiera que seas, donde quiera que seas Y yo te juro que no te guardaré rencor Y yo te juro que no te guardaré rencor Y yo te juro que no te guardaré rencor En donde quiera que seas, donde quiera que seas ¡Gracias!